Yo les recomiendo que paren el vídeo ahora mismo y vayan ahora a por algo de comer, beber y que se pongan cómodos porque esto va para largo. Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a enseñarles mi rutina facial de día, de noche, los productos que utilizo, las herramientas que utilizo, con productos low cost y medio cost. Vaya por delante que yo no soy ninguna profesional, no soy ni dermatóloga, ni esteticista, ni nada por el estilo. Yo les recomiendo ante todo que si tienen problemas en la piel, vayan con un profesional que son los que más les van a ayudar y les van a enviar productos que se adecúen a su tipo de piel y a las necesidades que su piel tiene. Así que yo se lo vengo a compartir y este vídeo es meramente informativo. Voy a ponerlo un poco en contexto. Hace como 4, 5 años aproximadamente fui a una dermatóloga para que me mirara la piel, me dijera qué productos podía utilizar. Me dijo que mi acné es un acné comedogénico, es decir, comedones, puntos negros y pequeños granitos que tienen pus, pero son muy muy pequeñitos y luego ya pues puntualmente, sobre todo cuando me va a bajar la regla, pues sí que me sale algún que otro granito. Mi tipo de piel es mixta grasa, mis zonas problemáticas son la frente, sobre todo la nariz y las mejillas y la barbilla. La frente no tanto porque solo son brillos, pero en cuanto a puntos negros, granitos y tal, pues esta zona de aquí. Entonces pues les voy a enseñar lo que utilizo tanto en la rutina de por la mañana como por la noche y cuando me hago la limpieza profunda, las herramientas que utilizo para que se me queden los poros lo más limpio posible. No porque yo les diga que un producto a mí me va bien, a ustedes les tiene que ir bien, aunque tengan más o menos mi tipo de piel, porque cada piel es un mundo, por eso les digo que vaya con un profesional. Y además también les recomiendo que sigan en Instagram a laubeir, creo que se llama, creo que no se cambió el nombre, pero yo les dejo el link en la cajita de información, que es una química cosmetóloga, o como se diga, no me salen esas palabras. Y he aprendido muchísimo de ella, tanto para eso, aprender como para desmontar mitos que se tienen alrededor de la rutina facial y todo ese tipo de cosas, así que se las voy a dejar en la cajita de información. Yo les recomiendo que le echen un vistazo, sobre todo carpetas de destacados de mitos y preguntas y respuestas que hay sobre todo donde más profundiza, así que no me voy a enrollar más con la intro porque ya me enrolla bastante. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Voy a estructurar el vídeo de la siguiente forma, rutina mañana, rutina de noche y luego los productos y herramientas que utilizo para la limpieza profunda y limpiar en profundidad los poros. El primer paso que hago es limpiarme el rostro y yo utilizo el cel limpiador de la Roche-Posay, de la gama Effaclar. La gama Effaclar es la que está destinada dentro de la Roche-Posay a pieles mixtas grasas con tendencia a neica y la verdad es que me va muy bien, es el tercer bote que utilizo y me gusta porque me deja la piel muy 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 limpia, me retira el exceso de impurezas, el sebo, pero es muy respetuoso porque por lo menos a mí no me deja la sensación esta de tirantez en el rostro, sino que me la deja limpia pero no súper tirante, con muy poquita cantidad, cunde muchísimo. Entonces esto, vamos, lo repito y lo volveré a repetir una y otra vez. El segundo paso que hago es el tónico que yo lo tengo aquí pero utilizo el de Carrefour, el baratito, o también uno de Bavaria con rosa mosqueta creo que era, les pondré una foto por la pantalla porque esto es lo que me queda, tengo que comprar, entonces no lo tengo aquí para enseñárselo físicamente, pero vamos, que yo lo que hago es irlo poniendo en el botecito del pulverizador. Lo que hago es me pulverizo dos veces en la mano, lo junto a las dos manos y hago el pesito, me lo voy distribuyendo por todo el rostro, me gusta hacerlo así porque con el algodón como que siento que se desperdicia producto porque se queda en el algodón, gastar más producto, así sé que el producto que yo pulverizo en la mano es el que va a ir a mi rostro y no se va a quedar en el algodón, además del medio ambiente y el gasto de estar comprando algodones, entonces aunque ahora los hay reutilizables, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así porque yo siento que no malgasto producto, el tónico más o menos lo que hace es restaurar el pH de la piel después de haber utilizado un gel limpiador y aunque no todos hacen lo mismo, hay otros que son más astringentes, más para pieles, más grasas y tal, que es un error que yo cometía al principio, utilizar productos muy astringentes y lo que hacía era quitarle toda la grasa a mi piel, grasa que creaba, que al fin y al cabo no es nada malo, pero mi piel se quedaba tan sin grasa, aún teniendo la mixta grasa, que producía más grasa y yo utilizaba más productos astringentes y era como un círculo vicioso. El tercer paso que hago es ponerme la niacidamine al 10% con zinc al 1% de Ordinary, que lo que hace la niacidamina es controlar un poco el sebo, lo que hago es poner una gotita en cada mejilla y en la barbilla y luego lo voy distribuyendo por frente y todo el rostro y lo que hace la niacidamina es un control de brillo, es un sebo regulador, ayuda a reducir la aparición de imperfecciones, congestión cutánea y ese tipo de cosas y yo lo he notado sobre todo en tema brillo, que cuando lo utilizo me salen menos brillos y la verdad es que ya, o sea, se me está gastando, tengo que reponerlo sí o sí porque me gusta muchísimo, de Ordinary tiene productos muy buenos, yo tengo un par de productos más de de Ordinary que ahora les voy a comentar y luego lo que utilizo es una crema hidratante, como están viendo el orden de los productos es de más acuosos a más densos y yo utilizo ahora mismo estas dos cremas hidratantes que las voy alternando, no tengo ninguna así fija porque no he encontrado ninguna que me guste no porque se me vaya a acostumbrar la piel, porque la piel no se acostumbra a los productos eso es algo que aprendí de Laura Bay, que la piel no se acostumbra a los productos entonces yo voy probando, las que estoy utilizando ahora mismo son estas dos esta de Rebox, que tiene carbón activado y es una crema hidratante con control de brillo yo lo del control de brillo no sé dónde se lo han sacado porque no, es una crema súper mega densa pero que se absorbe bien en la piel, es de esas cremas que dices tú, uy, qué densa pero luego cuando te la pones en la piel y pasan unos segundos, se absorbe muy bien pero vamos, que lo de matificante y control de brillo, ya te digo yo que no yo la estoy utilizando porque no me gusta tirar productos a no ser que me causen alguna reacción o me saquen granitos, en ese caso sí pero como no es el caso, la sigo utilizando hasta que se me termine la otra que utilizo es esta de The Body Shop, que tiene vitamina E y es una crema hidratante para todo tipo de pieles y esta me gusta muchísimo porque la textura que tiene es súper acuosa no sé si van a poder ver ahí, de todas formas les iré poniendo click de cómo es la textura de todas las cosas que utilizo y me gusta por eso, por la textura que tiene porque es como echarte agua, ¿sabes? es muy muy livianita, se absorbe súper mega, hiper bien sí que es verdad que lo del tema brillos y tal, ya lo controla un poquito más esto pero no, ¿saben? entonces hidrata, está bien pero me gusta por la textura, porque es muy fresquita, es muy acuosa, no sé, es como muy rica después de la crema hidratante utilizo un contorno de ojos de la marca Revuele he utilizado uno de Ciaja y este de Revuele, que vale creo que un euro o algo así y en verdad no lo utilizo solo por utilizar, porque yo no noto que me haga nada pero vamos, que yo lo utilizo por utilizar es bastante fresquito porque es como un gelcito entonces ya el contacto con la piel como que se convierte en agua y da mucho gusto y rinín pero vamos, que yo no noto mucho cambio sí que a lo mejor noto que el corrector me queda como más bonito pero no noto nada más allá entonces lo utilizo un poco por utilizar y ya por último, protector solar esto, importantísimo, pequeños y pequeñas no puede faltar en una rutina facial el protector solar yo lo que utilizo es el de Eucerin el Oil Control 50 Plus para piel grasa con impureza he hecho ya como 3 meses utilizándolo porque antes no he utilizado protector solar mal, hay que utilizar protector solar todos los días del año, sea verano o invierno llueva o haga calor hay que utilizar protector solar y no es nada graso o sea, no te deja sensación grasa en la piel sino que es como que se absorbe y ya está no tienes más producto no sé, es maravilloso protegen la piel que es lo importante mi rutina de por la noche es si voy maquillada como es el caso de ahora que llevo sobre todo mucha sombra eyeliner, rímel lo que hago es la doble limpieza y utilizo, no el de The Body Shop que ya lo gasté, me gustó mucho pero ya lo gasté lo que utilizo es aceite de coco pero solo en los ojos porque el aceite de coco es comedogénico y si tienes la piel mixta grasa pues hay que tener mucho cuidado con los productos comedogénicos entonces lo que hago es simplemente en la zona del ojo cojo un poquito y simplemente voy dando para quitar el maquillaje para que se vaya derritiendo y si tengo un labial de estos muy muy fijos también me doy en los labios pero en lo que viene siendo la piel no utilizo el aceite de coco porque ya les digo comedogénico, comedón igual, punto negro entonces utilizo esto y una vez ya tengo todo más o menos el maquillaje disuelto lo que hago es con una toallita de microfibra la mojo con agua tibia, calentita y me retiro todo el maquillaje yo utilizo estas que son de Primark que son de la parte de cocina que vienen 5 por 2 euros y retira muy bien el maquillaje simplemente con el agua me voy dando y me voy retirando todo el maquillaje una vez hecho eso me lavo la piel con el jabón la Roche-Posay junto con esto que me lo compré en Primark hace ya un montón de tiempo que es el típico limpiador de silicona que te lo pones así y le vas dando yo antes era de utilizar cepillos de estos así cuanto más grueso mejor porque creía que así me limpiaba el rostro mejor pero los cepillos eso es lo único que hacen es dañar tu piel entonces pues ahora tiro más por este tipo de de limpiadores y la verdad que me gusta muchísimo porque siento que me limpia junto con el limpiador que no me daño la piel porque antes era muy bruta la verdad también toca admitirlo entonces pues eso útil prefiero que sea también manual he probado la imitación del foreo de Aliexpress pero es que a mí las vibraciones me ponen muy nerviosa entonces yo prefiero hacerlo de forma manual y así me aseguro de quitar totalmente el maquillaje que no me haya podido quitar con la toallita porque siempre queda algún resto entonces yo utilizando esto sé que me voy a quitar todo el resto del maquillaje y el aceite de coco que se me haya podido quedar pues en la zona del contorno de ojos y ese tipo de cosas y en el caso de que no estuviera maquillada lo que hago es utilizar directamente el gel limpiador el siguiente paso que utilizo es otra vez el tónico lo siguiente que utilizo que voy alternando son estos dos productos de The Ordinary que tengo en primer lugar el ácido salicílico al 2% que ya no me queda absolutamente nada ya me lo me lo gasté y el ácido láctico al 10% de The Ordinary también lo voy alternando como les digo no me los pongo juntos y me los pongo por la noche por la mañana no me pongo ácidos por el tema de del sol y que se les puedan crear manchas aunque uses protector solar yo les recomiendo que los ácidos los vayan a utilizar por la noche y que antes de utilizar cualquier tipo de ácido se hagan una prueba en la mano para ver si les va a causar algún tipo de alergia o reacción también les voy a dejar en la cajita de información un blog de una chica que explica super media hiper bien con palabras normales todos los productos de ordinari tanto si los has utilizado como si no y la verdad que a mi me ayudó bastante a la hora de elegir que producto coger de ordinari y también les voy a dejar porque la marca tiene en la página una zona en la que tu puedes preguntar le dices como es tu tipo de piel y lo que estás buscando y ellos como que te crean una rutina solo con sus productos obviamente y tu puedes elegir lo que realmente quieras a mi cuando les pregunté me recomendaron alguno de estos dos pero luego viendo el blog de la chica que le voy a dejar en la cajita de información pues vi que también me interesaban otras cosas porque creía que le podían ir bien a mi tipo de piel entonces esas cosas también se las voy a dejar en la cajita de información por si le quieren echar un vistazo porque de ordinari si son productos muy buenos muy baratos para la calidad que tienen pero es que hay tantas cosas que no sabes por dónde empezar que si el retinoide que si los aceites que si las vitaminas que si los ácidos que si no sé qué es como demasiado ¿sabes? entonces se los voy a dejar por si les puede ayudar a decidirse por qué producto utilizar voy a empezar a hablarles un poco del ácido salicílico que es el que les digo que ya no me queda nada lo tengo que reponer y lo que hace es esfoliar las paredes internas de los poros para combatir la aparición de imperfecciones manchas y conseguir una piel más luminosa yo lo he notado sobre todo a la hora de cuando me hago la limpieza profunda que me ayuda a mantener el poro más limpio durante más tiempo porque a mí lo que me pasa es que aunque me haga la limpieza se me ensucian muy rápido los poros con lo cual me aparecen los puntos negros entonces este producto y este también me ayudan a mantener eso a raya y que me aguanten más tiempo los poros limpios y luego como les digo tengo el ácido láctico al 10% este también lo hay del 5% pero como yo ya estaba utilizando los otros ácidos pues me cogí el de 10% y este es es una exfoliación suave que lo que hace es corregir o reducir las irregularidades de la textura de la piel y además contiene pimienta de Tasmania que lo que hace es reducir la sensibilidad asociada a la exfoliación entonces yo como les digo lo que hago es ir alternando sí que es verdad que este producto lo utilizó menos utilizó más este porque este al ser una exfoliación pues tampoco voy a estar un día así un día no un día así un día no exfoliándome la piel entonces lo que hago es a lo mejor cada 2-3 días pues sí que me pongo este y el resto de días utilizo este los ácidos tanto el láctico como el salicílico lo puedes mezclar con tu crema hidratante para reducir un poco su eficacia y para que tu piel se vaya acostumbrando y hay muchas veces que lo mezclo porque me da un poco de pereza esperar que realmente se absorba en mi piel para poder echarme la crema entonces yo hay veces que directamente lo mezclo lo que utilizo es esta crema por la noche de Green Pharmacy que es matificante para piel grasa y mixta esta se puede utilizar tanto de día como de noche pero yo durante el día no la utilizo porque es muy 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 densa incluso más que utilizo por la mañana entonces yo los productos más densos prefiero utilizarlos por la noche y pues me gusta bastante no sé cuánto me costó me la compré en Primor 2 euros 3 con algo y la verdad es que me va muy bien porque sí que noto esa hidratación lo de matificante la verdad es que no he podido darme cuenta porque como les digo lo utilizo por la noche y entonces no es antes de irme a dormir entonces no me doy cuenta pero sí que noto que al día siguiente tengo la piel hidratada y esto lo voy combinando con estas tres cosas no mentira con estas cuatro cosas yo utilizo tres tipos de aceite tengo el aceite de rosa mosqueta en esta ocasión tengo el de mercadona que es 100% puro mi primera prensión en frío lo que hace la rosa mosqueta es pues ayudar al tema de la cicatrización regeneración de piel por el tema de las marquitas que se nos puedan quedar por los granos y todo ese tipo de cosas y más yo que soy una persona que tiende muchísimo a toquetearse los granos y no se toquen los granitos de verdad yo sé que cuesta bueno es que soy un poco hipócrita diciendo esto porque yo soy la primera que se toquen los granitos porque no no me aguanto la verdad no aguanto porque me llaman pero si lo pueden evitar mejor porque pueden llegar a hacerse mucho daño yo me he hecho mucho daño me he hecho heridas muy grandes me he hecho infecciones muy grandes me he hecho como un conducto de estar toqueteándome un grano como que se me infectó y se me creó como un conducto que luego tuve que ir al médico obviamente entonces necesito que los granitos por favor sé que es difícil esto me ayuda a que no se me queden las manchas lo puedes utilizar también por por el día pero yo prefiero utilizarlo por por la noche por el tema del sol aún utilizando el protector solar yo prefiero por la noche además de que el aceite de rosa mosqueta sí que noto que se me queda como más aceitoso en la piel entonces prefiero utilizarlo por la noche junto con con la crema luego también lo que utilizo es el árbol del té que también tengo el del mercadona antes tenía uno de herbolario luego me compré el del mercadona y la verdad es que muy bien esto lo utilizo cuando me sale un grano para que se me seque antes me lo voy echando directamente si tengo la piel muy mal lo junto también con la crema hidratante una o dos gotitas y me lo pongo en todo el rostro tiene un montón de propiedades antibacterianos te ayuda con la inflamación de los granitos no sé tiene un montón de propiedades pero yo lo utilizo para eso el último aceite que este sí que no me puede faltar porque mi piel lo nota muchísimo cuando dejo de utilizarlo y es el aceite de jojoba este lo descubrí hace dos años tres aproximadamente y desde entonces ya les digo que no me puede faltar realmente no es un aceite sino que es una ceramida que es algo muy parecido al sebo grasa de la piel de las personas pero vamos que se le conoce comúnmente como aceite de jojoba pero que realmente no es un aceite tiene textura de aceite bueno ya me entienden y aunque bueno para todo tipo de piel es muy 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 bueno para las pieles mixtas grasas porque ayuda a controlar el exceso de sebo el acné es no comedogénico con lo cual genial porque no te produce puntos negros también ayuda con el tema de los brillos hidratan profundidad pero sin dejarte esa sensación grasa de un aceite porque se absorbe muy rápido luego también utilizo aloe vera que este es el que menos utilizo la verdad porque no me gusta ni la textura ni el olor que tiene y este sí o sí lo mezclo con la crema hidratante y cuando me lo echo en la cara es como cuando te tomas un medicamento que está muy malo que no respiras pues igual porque no me gusta nada hay que proteger regenerar los tejidos de la piel hidrata ya saben que el aloe vera es buenísimo 100% aloe vera que me lo compré en un hervorario y este es un cultivo ecológico de Gran Canaria voy alternando pues la crema con alguno de los aceites normalmente suelo tirar más la verdad el aceite de jojoba pero voy alternando y también lo que utilizo es el Effaclar Duo Plus ayudar con el tema de las imperfecciones puntos negros espinillas ayuda a desincrustarlo sanear la piel y evita la formación de nuevas imperfecciones este creo que también es mi no este es mi segundo o tercero tercer bote también de este producto junto con este y me gusta muchísimo la verdad antes sí que solo utilizaba este pero luego sí que fui descubriendo más cosas que también iban bien a mi piel y voy un poco alternando no todos los días me echo todo pero voy alternando según lo que me vaya apeteciendo o la necesidad que tenga ese día mi piel ya por último los productos que yo utilizo para eliminar los puntos negros lo que utilizo son estas tiras blancas de Aliexpress que se las he recomendado un montón de veces porque de verdad esto te quita hasta lo que no está escrito les voy a poner un clip de una vez que me lo puse y para que vean todo o sea todo lo que quita o sea es impresionante es impresionante todo lo que lo que quitan estas tiras se las recomiendo un montón vienen en pack de 10 y pues eso no les voy a decir mucho más porque ya se las he recomendado un millón cuatrocientos mil millones de veces les dejaré link en la cajita de información y de verdad son las mejores tiras para la nariz que yo he probado luego los otros dos instrumentos que utilizo para eliminar los puntos negros son estos dos instrumentos de aquí que este ha sustituido a las tiras de Dali Express porque bueno es la típica es un limpiador ultrasonico que lo que hace pues es eso ayudarte a eliminar los puntos negros no los granos no el acné sino puntos negros esto no se tiene que pasar si tienes acné en la piel en plan acné de granito con pú vale solo ayuda con el tema de puntos negros y lo que hace es es que el sonido les molesta un montón a Teddy y a Wolf pero se los voy a poner un poquito mi niño pobrecito le da un montón de miedo el sonido que hace como que les molesta entonces yo lo que hago para utilizarlo es encerrarlos a ellos en mi habitación con música y yo me encierro en el baño también con música para que no lo escuchen o lo escuchen lo menos posible esto es una maravilla les hice unos stories que están destacados en mi Instagram utilizándolo por primera vez y se nota muchísimo la diferencia incluso más que con las tiras de puntos negros porque te deja completamente limpio todos los poros o sea es una pasada les voy a ir dejando mientras estoy hablando esos stories les quitaré la música por el tema de copyright pero tienen música es una maravilla de verdad no sé si van a poder apreciar el antes y el después pero se nota muchísimo muchísimo los poros totalmente limpios vacíos no sé es una maravilla yo lo que hago porque se tiene que utilizar con una base acuosa no se puede hacer directamente en la piel y lo que hago es el tónico me echo un par de pam y me paso esto básicamente para que se deslice mejor y de verdad funciona super mega hiper bien voy a dejar el link en la cajita de información porque de verdad que esto para temas puntos negros es una maravilla y luego el otro instrumento que utilizo que tengo un montón distribuidos por toda mi casa tengo en el tocador tengo en el baño tengo en no sé dónde siempre estoy con uno de estos en la mano y es este instrumento que tiene una un redondel y luego tiene como un pincho en la otra parte esto básicamente ayuda a quitarte pues un granito que tú tengas sin necesidad de estar tú con las dos manos con los dedos las uñas los microbios y todo eso pues te ayuda a ser más precisa y a no ensuciarte con todas las cosas aunque tengas las manos limpias yo lo que hago es antes de utilizarlo pues le pongo un poco de alcohol y cuando termino de usarlo también le pongo un poco de alcohol por el tema de higiene y todo eso entonces yo lo utilizo para eso y lo utilizo la verdad que lo utilizo más de lo que debería esto lo utilizo una vez a la semana aproximadamente porque sí que hay que tener más cuidado y esto lo utilizo pues en verdad todos los días le mentiría si le dijera que lo utilizo una vez cada tres, cuatro días no lo utilizo todos los días la verdad sobre todo cuando salgo de la ducha que está no me secó el rostro y me lo voy directamente me lo paso no voy apretando sino que directamente me lo paso cuando me hago la limpieza primero me limpio la piel bien con el gel de la rose posee me lo limpio muy bien o me paso esto o lo otro que les acabo de enseñar y por último para limpiar bien en profundidad todos los poros utilizo el producto de The Ordinary creo que es el producto estrella de The Ordinary que es el AHA al 3% que es el peeling químico hay que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizarlo porque es un producto muy agresivo yo lo utilizo una vez a la semana una vez cada dos semanas aproximadamente y hay que dejarlo 10 minutos no se puede extender de ese de ese periodo de tiempo ayuda pues eso a limpiar bien es una enfoliación a limpiar bien el tema de irregularidades en la textura de la piel también ayuda a mejorar la luminosidad de la piel a las líneas finas de expresión es una maravilla este producto es una maravilla hay que tenerle muchísimo miedo y cuidado pero es una maravilla así que utilizo este cuando utilizo este sí que es verdad que no utilizo ningún tipo de aceite porque ya con este es suficiente y hay que tener cuidado días posteriores de haberlo utilizado y esos son todos los productos que utilizo y las herramientas hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que les ayude como información como siempre en mis redes sociales están por la pantalla y en la cajita de información por si me quieren seguir que yo se los recomiendo yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo